Música Estamos juntos nuevamente como lo hacemos cada día de reposo, cada sábado por la mañana, estamos juntos para repasar lo que hemos estudiado durante toda la semana. Vieron que empezamos el primer día de la semana a estudiar la porción que corresponde y el sábado a la mañana nos juntamos, se juntan con nosotros y repasamos lo que hemos estudiado durante toda la semana y que hemos vuelto a leer en la cena familiar del día de reposo, el viernes por la noche, y que luego continuaremos repasando durante todo lo que resta del día de reposo. Así que bienvenidos todos a este repaso, a este repaso que siempre los invitamos a que tomen un cuaderno, una lapicera, un marcador, una regla, un lápiz de color o varios lápices de colores y que también tengan por lo menos una, dos o tres versiones de la Biblia. Vamos a, obviamente es un estudio bíblico y no se puede hacer un estudio bíblico sin Biblia, sería un contrasentido. Así que bienvenidos todos, gracias por estar, muchos han estado antes, inclusive de la hora de comienzo, ahí esperando. Gracias, gracias a todos por el interés. Muy buenos días, un placer, un privilegio el que tenemos de estar con ustedes, de poder meditar en la palabra en este día, como dice allí el libro de Éxodo, en los 10 mandamientos, un día apartado para Dios, ese día que no debemos olvidar, que dice Isaías, que es delicia para nuestra alma, y con mucha actividad, en virtud de que hoy nos toca meditar, compartir dos porciones, la número 51 y la número 52. Pero no antes sin que Horacio nos recuerde qué día estamos y por qué es tan importante. Hoy estamos en el día 23 del mes sexto. Ustedes ya saben que en Éxodo capítulo 12 se establece la forma de contar los meses, los meses del año, y bueno, hemos comenzado con el mes 1, 2, 3, hemos continuado con el 4, 5, y estamos en el mes 6. Ustedes saben que a los meses en Babilonia se le pusieron nombres, pero la Biblia no les da nombres, excepto el primero, que se le llama Aviv o Nisan. Pero si no, los nombres siempre se reconocen, perdón, los meses siempre se reconocen por el número. Estamos en el mes 6, en el día 23, y estamos en pleno proceso de arrepentimiento, pleno proceso de mirarse para adentro, de sanarse, de sanarse espiritualmente, de hacer arrepentimiento, de hacer teyubá, de retornar al Padre a través de las Escrituras. A través de las Escrituras, y ustedes ya saben que las Escrituras un día se hicieron carne, se encarnaron, y ese Verbo hecho carne, esa Escritura hecha carne, esa Palabra de Dios hecha carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Así que hoy 23, faltan 7 días probablemente, para el día 30, para el día en que sonará la trompeta, el día en que las vírgenes, las 10 vírgenes, escucharon el sonar de la trompeta a la medianoche. Entonces, eso será aproximadamente en 7 días más cuando usted vea salir la luna. Mientras tanto, desde el día primero, hoy 23, hasta ese día, vamos a estar haciendo este arrepentimiento. Y si al sonar de la trompeta no somos arrebatados por nuestro esposo, por el Señor, por el Esposo de la Iglesia, si no somos arrebatados, tenemos 10 días más hasta el día de expiación, para realmente intensificar ese encuentro con el Señor, esa preparación interna para ese día de expiación, que es el día de juicio. Así que, que estemos preparados para las fiestas, es lo que les insistimos permanentemente, estén preparados para las citas del Señor que Él establece con su congregación. Así que, sigamos, sigamos en este camino de teyubá, este camino de verdadero arrepentimiento bíblico. Hoy nos toca entonces estudiar dos parxiot, parxiot o parxiot, se dice de las dos maneras, parxiot o parxiot. Parxiot, que son dos porciones del pentateuco. Nos tocan dos porciones del pentateuco. La número 51, tomando en cuenta que en todos lados está con el número, bueno, hoy lo hemos tomado con el número. La número 51 y la número 52. Y ya la dejo a Ada para que nos introduzca, nos hable de la número 51. Bien, el nombre de la porción 51 es Nitzabim, en hebreo, que significa están firmes de pie o están firmes presentes. En virtud de cómo comienza esta porción, ¿no? Está el pueblo de Israel convocado por Moisés. Las lecturas es de Euteronomio 29.9 al 30.20, Isaías 61.1 al 63.9 y del Nuevo Testamento Juan 15 del 1 al 11. Y antes de comenzar a introducir, sí es importante que tengamos en mente durante todo el estudio de estas dos porciones, esto de lo que hablaba Horacio, ¿no? Ambas porciones hablan todo el tiempo del arrepentimiento, justamente para seguir en este proceso que venimos haciendo durante estos 30 días más 10 días más. Las consecuencias de la desobediencia que Moisés había enumerado en la porción de la semana anterior, ¿se acuerdan que estudiamos consecuencias de la obediencia y consecuencias de la desobediencia? Entonces, Moisés había hecho esa enumeración con la intención de servir como disuasivo para que los israelitas no abandonaran a Dios, desconociendo las instrucciones y sobre todo evitar que fueran tras otros dioses. Entonces, la porción de la Torá de esta semana, la primera, la 51, Moisés también está hablando a esa clase de individuos que podían escuchar la amenaza de las maldiciones y, sin embargo, reaccionar con indiferencia. Esta porción también nos guía en cómo podemos prepararnos mejor para estas dos fiestas que se aproximan, fiesta de trompetas y fiesta de expiación. Los versículos de esta para allá hablan del regreso a Dios, tanto a nivel nacional como también de manera individual a través de la teyuga. Y también es muy importante esta porción porque si vemos la jaftará es la que leyó Jesús y a Yúa, según Lucas capítulo 4, versículo 16, y esa es la porción que hablaba sobre él. Y es muy interesante notar, año tras año, cerca de terminar el libro de Deuteronomio, se coincide con las fiestas de Dios. Trompetas, expiación y posteriormente la fiesta de tabernáculo. Y es importante también que cuando nos acercamos a la Torah, entendamos que no es un documento religioso, sino que fundamentalmente para su pueblo, la Torah es un documento legal. Podríamos decir que es la constitución del pueblo de Israel. Por lo tanto, es muy importante entender siempre el contexto histórico y la situación del pueblo de Israel en el momento que la Torah fue dada. ¿Por qué? Porque Dios hizo un pacto, hizo un convenio con Israel y nos dio a nosotros el privilegio de poder entrar a ese pacto por medio de Yahshua, el Mesías. Hemos sido injertados por gracia. Y es interesante entender esto, ¿no? Fuimos injertados por gracia a través de Yahshua. Vemos también en esta porción que Dios no hace, acepción de personas, Él renueva el pacto con todas las personas que quieran ingresar en ese convenio. Por eso este capítulo 29 de Deuteronomio habla justamente de esto, ¿no? Esa convocación que hace Moisés de todo el pueblo con una finalidad. La finalidad está muy, muy clara en el versículo 12. ¿Para qué? Convoca a todo el pueblo. Versículo 29.12 dice, Para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo. ¿Para qué? Para confirmarte como su pueblo. Para que Él sea a ti por Dios de la manera que Él ha dicho. Entonces vemos, ¿no? Acá Moisés antes de irse, antes de morir, convoca nuevamente al pueblo con un objetivo. Moisés luego de 40 años de guiar al pueblo, le tuvo que advertir que iban a pecar, que iban a ser dispersos, pero el mensaje más importante es que Yahweh los va a restaurar y que ellos van a retornar. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Esta introducción nos pone en tema y ya ustedes están anotando que el tema de las dos parayot es el arrepentimiento. Es el retorno, es la conversión, es el cambio de dirección. Acuérdense que Tejubá no solamente implica arrepentimiento, verdadero arrepentimiento bíblico, sino que lo que nosotros conocíamos de chicos en la iglesia, que se convirtieron, las personas se convierten, quiere decir que cambian de dirección. Bueno, la palabra justamente es Tejubá. Tejubá significa cambio de dirección, significa conversión, significa retorno. Retorno al padre, retorno como el hijo pródigo a la casa del padre donde se obedecen las instrucciones del padre. Así que este es el tiempo de Tejubá. Son los 30 más 10 días de Tejubá que estamos transitando, por eso estas lecturas tan importantes que todas hablan de Tejubá, todas. Todas hablan del pueblo habiendo desobedecido, el pueblo habiendo ido tras la idolatría, el pueblo habiendo olvidado a Dios, pero Dios no olvidando al pueblo y esperando como el padre del hijo pródigo a la orilla del camino a que el pueblo retorne a casa. Y esto es válido para nosotros hoy. No estamos hablando solamente de un hecho histórico que se repitió varias veces en la historia de Israel, tanto en el cautiverio de Babilonia como después en el imperio griego, en el imperio romano y después y así sucesivamente. Estamos hablando de hoy de la iglesia, de hoy de la congregación de Dios, de hoy de aquellos que a través del Mesías Jesucristo, Yahshua, el Mesías, aquel que dio su vida y nos redimió y dio su vida por amor a nosotros, y tantas veces sus creyentes, sus hijos, sus discípulos se van detrás de cosas que los distraen, de cosas que son ídolos, cosas que los distraen del objetivo, cosas que los apartan de él. Y entonces estamos hablando exactamente de eso, de retornar, de volver en estos días, es aprovecharnos para examinarnos y retornar a Yahshua, retornar a la casa del Padre a través del Hijo. Él es la puerta de las ovejas, Él es el camino, es el camino de retorno al Padre. A través de Jesucristo estamos en el tiempo de retornar a Dios. Vamos al capítulo 29 y vamos a ver del versículo 1 al 15. Ada les va a hacer la introducción, después ustedes tienen ahí el capítulo 29, versículos 1 al 15. Bueno, versículos 9 al 15, porque estamos comenzando desde el versículo 9. Esta porción no empieza en el 1, empieza en el 9, del 9 al 15. ¿Cómo es el asunto de la renovación del pacto, Ada? Bien, vemos que acá Moisés reunió a cada miembro del pueblo de Israel, desde el más destacado al más humilde. Habla de ancianos, de jóvenes, habla de hombres, de mujeres. ¿Y para qué lo hizo? Como decíamos recién, los hizo ingresar por última vez en la alianza, en ese pacto con Dios. Y hay algo novedoso en este pacto y es que introduce el concepto de responsabilidad mutua. Algo de esto también habíamos hablado en la porción de la semana pasada. La responsabilidad, la totalidad del pueblo delante de Dios. Cada miembro del pueblo de Dios, de su congregación, está obligado a ayudar a sus hermanos a observar la Torá, en lo posible a impedirles que la violen, que la infrinjan. Cada israelita debía conmoverse ante cualquier acto que constituya una profanación pública a los mandamientos de la Torá. Esto habla del cuidado de los unos a los otros. Y usted dice, bueno, eso es Torá. Si vamos al Nuevo Testamento, aparece más de 40 veces el término unos a otros, o los unos a los otros. Habla de esta responsabilidad mutua. No es, me salvo yo, hago bien las cosas yo. Decíamos la semana pasada, cada acción que hacemos repercute, influencia en la vida espiritual de toda la congregación. Y después de haber escuchado todas las maldiciones en la porción anterior, Moisés les dijo que a pesar de todos los pecados del pasado, ellos todavía estaban de pie, porque así comienza, están todos de pie delante de Yahweh. Así como Él no perdió esperanza en ellos antes, también los va a seguir sosteniendo en el futuro. Y sabemos que nos estamos acercando al día de expiación y al día de juicio divino. Y entonces, ¿se nos ordena qué cosa? Se nos ordena pararnos ante Dios. Eso es lo que estamos haciendo en estos días, en este proceso. ¿Para qué? ¿Para qué estamos delante de Dios cada día? Para explorar nuestras almas, examinar nuestros corazones y rendir cuentas a Dios de nuestra vida. Luego habla, es muy interesante, de los distintos estratos de la población, ¿no? Los distintos grupos, podríamos decir, o grupos sociales. Habla de los líderes, habla de los ancianos, habla de los oficiales, habla de los hombres, de niños pequeños. Habla de las mujeres y los prosélitos, aquellos que habían seguido al pueblo. Hasta llegar, fíjense, hasta el leñador y el aguatero. Entonces, ahí nos surge la pregunta, porque el texto dice, están todos ustedes, ¿no? Al decir todos ustedes, quiere decir que están todos incluidos. Entonces, ¿por qué Dios se toma el detalle este de enumerar a cada grupo por separado? Y la respuesta que encontramos es que todos somos responsables los unos por los otros. Porque nuestro destino como pueblo y como congregación está entrelazado. Siempre decimos que el pueblo de Dios es como un solo cuerpo. Y una acción de uno afecta a todos los demás. Quienes somos, los que podemos entender este pacto de responsabilidad mutua, debemos tratar de que todos nuestros hermanos también tomen conciencia de este, de esta responsabilidad. No solamente debemos sentir responsabilidad por los que son oprimidos o por los que están en crisis, sino también por aquellos más nuevos, por aquellos que no conocen en profundidad la Torah y están despojados del conocimiento de Dios. Entonces, si nuestros hermanos no tienen conciencia de este, de la profundidad de su fe, de este pacto, debemos hacer nosotros todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarlos a tomar conciencia de nuestra herencia compartida. Siempre decimos, cuando Yahshua regrese, tal vez ahora en esta próxima fiesta de trompetas, no lo sabemos, pero lo cierto es que él viene a buscar a su novia, él viene a buscar a su iglesia. Y este aspecto de la responsabilidad mutua es lo que nos convierte en una nación santa en lugar de ser solamente un grupo de individuos. No somos solamente un grupo de individuos, somos su pueblo. Y algo interesante, también por lo que menciona estas distintas categorías de personas, es que el mayor grado de responsabilidad recae sobre aquellos que son más entendidos. Siempre decimos, a mayor revelación, a mayor luz, mayor nuestra responsabilidad. Y como dijimos, esta conciencia de responsabilidad mutua implica que las acciones de todos influyen en la salud espiritual de los demás. Por supuesto, esta idea encuentra su más clara expresión en las fiestas de Yahweh, donde cada uno de nosotros, y aún el mundo entero, es llevado a juicio. Bien, tiene ahí a mano la Biblia, mire, mire, mire el versículo 10, mire el versículo 11, a ver, versículos 10, versículo 11, ahí lo tiene, ahí lo tiene, mírelo, mírelo, porque ¿saben lo que hizo Moisés? Moisés dividió al pueblo en varias categorías de liderazgo. Moisés dividió al pueblo en varias categorías de liderazgo. ¿Por qué lo hizo de esa manera? ¿Por qué Dios le dio la orden de hacerlo de esa manera? Simple, para dar a entender que la responsabilidad que cada uno lleva al hombro es según la cantidad de personas sobre las que puede influir. Ya estamos tomando cosas prácticas para la vida de la iglesia. A ver, tu responsabilidad delante de Dios es según la cantidad de personas que podés influir, tanto dentro de la iglesia como afuera de la iglesia. Eso es la más liderazgo. ¿Cuántos te miran? ¿Cuántos te miran como ejemplo, como modelo, como es cristiano? Vamos a mirarlo. La Biblia dice que teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el pecado, de todo el peso que nos asedia, y corramos, ¿ven? Entonces, hay una gran nube de testigos. Esa nube de testigos es toda la gente sobre la que vos podés influir, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Entonces, Dios no nos exige más de lo que nos resulta posible, pero tampoco Dios se satisface con menos de lo que nos exige. Dice, no, no, pero yo no puedo más, esto es todo lo que puedo, perfecto, pero sobre la base de lo que podés, Dios te va a pedir cuentas. Lo máximo. Entonces, bien, entonces, Hada decía que estaban presentes los niños pequeños. Y estas porciones hablan mucho, van a ver que en varias oportunidades se repite esto de los niños, ¿no? La importancia que le da Dios. Los niños pequeños, los menores de edad, y ustedes tal vez no tengan en cuenta que son los niños pequeños para la Biblia. Para la Biblia, los niños pequeños son menores de 12 años, porque a los 12 años pasaban a ser mayores de edad para todo lo que tenga que ver con la Torá y la relación con Dios. O sea, los niños pequeños, menores de 12 años, que no podían legalmente aceptar un pacto, aún así, aunque no pudieran aceptar un pacto legalmente, Dios quería que compartieran el privilegio de participar en ese gran evento. Y también Dios quería enseñar a los mayores que ellos, los mayores, eran responsables de procurar que los niños se criaran como buenos miembros de la congregación. Muy importante esto. Los mayores son los responsables de procurar que los niños se críen como buenos miembros de la congregación, miembros del pueblo de Dios. El futuro de la congregación de Dios depende de la educación de sus niños. Y también es notorio que menciona, usted está mirando, ¿no? Ahí en el versículo 10 y 11 dice, Tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Tus extranjeros. Está complicado el tema porque no dice los extranjeros. Dice, Tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento. Y en el versículo, miren, el 12 y el 13 dice, Para que entres en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo para confirmarte hoy como su pueblo y para que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, es notorio acá y es notable que incluye a los extranjeros en la posibilidad de entrar en el pacto de Yahweh Dios. Incluye a los extranjeros. Sí. Y entrar en su juramento también. No solamente el pacto, sino el juramento de Dios. Es el juramento de Dios que concierta, dice, hoy con Israel. Confirma a los extranjeros también como parte de su pueblo y que sea Dios, Yahweh, el Dios de ellos también. Y también habla de los padres. Así que los hace hijos de Abraham, Isaac y Jacob. Es decir, los hace parte del pueblo de Israel. Muchas veces he escuchado desde niño que somos hijos de Abraham, el padre de la fe. Y está muy bueno eso, porque es así, el padre de la fe de Abraham y somos hijos de Abraham, el padre de la fe porque por medio de la fe somos salvos. Pero la verdad que acá amplía el concepto y dice que no solamente de Abraham sino de Isaac y de Jacob. Entonces, así lo confirma en los versículos siguientes, el 14 y el 15 y dice, y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con vosotros o con nosotros delante de Yahweh nuestro Dios y los que no están aquí con nosotros. los extranjeros, anoten esto, los extranjeros, los que no tienen sangre, no tienen genética de Israel y que deseen pertenecer al pueblo de Dios, tendrán exactamente la misma Torah que los israelitas. Así es. La misma. Dice, no, pero esa Torah, esos mandamientos eran para los judíos. No eran para los judíos. Primero que estaba todo el pueblo junto. No solamente los descendientes de la tribu de Judá. No eran los judíos. Estaban las 12 tribus, pero además estaban los extranjeros. Entonces, todos tendrán la misma Torah que los israelitas y el problema por lo cual muchos en la actualidad no quieren la Torah, no quieren saber nada con la Torah. Dice que está abolida, que el Antiguo Testamento era para los judíos, es porque la deberán obedecer de la misma manera que los israelitas. No solamente tendrán la misma Torah, sino que la van a tener que obedecer de la misma manera. Entonces, es interesante que en Números, cuando estudiamos la porción de Números capítulo 15, habíamos leído en el versículo 14 que cuando habitar con vosotros extranjeros o cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras generaciones, o sea, que alcanza hasta el día de hoy, por vuestras generaciones, si os hiciera ofrenda encendida de olor grato a Yahweh, como vosotros hicierais, así hará él. Aún las ofrendas encendidas en el templo, el extranjero estaba habilitado para hacerla. y dice, Números 15, 15, a ver, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros, así será el extranjero delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo decreto tendréis. Vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Y en el 29, salte hasta el versículo 29, número 15, 29, dice, El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para él que hiciera algo por hierro. Entonces, es muy interesante esto lo que está estableciendo es cómo se forma el pueblo con el que Dios hizo el convenio, el pacto, el acuerdo, el contrato, el contrato matrimonial, el contrato matrimonial que se consuma en las bodas del Cordero, en Apocalipsis. Entonces, es muy importante esto porque lo que está haciendo Moisés acá es renovando el pacto. Antes de entrar a la tierra prometida, antes de morir, morir es una mala manera de decirlo, antes de pasar a ser reunido con su pueblo, lo que hace es una renovación del pacto. Y se ve acá, no era que el pacto se hizo en el Sinaí, acá están haciendo otra vez el pacto. Exacto. El pacto se había hecho, la Ketubá, el pacto de boda de Dios con su congregación, se había hecho al pie del monte Sinaí. Ya lo hemos estudiado. Acá lo que está haciendo Moisés es una renovación del pacto. Es muy interesante esto porque Jesús vino a renovar el pacto porque cada vez que el pueblo se apartaba del pacto había que renovarlo. se había hecho el pacto en el segundo mes, creo, el segundo mes, el día 50 de la salida de Egipto al pie del monte Sinaí, el día de Pentecostés, primer Pentecostés. Después de 40 años estos andaban caminando, como decía mi santa abuelita Coscoína, para el lado de los tomates. Entonces, vinieron rebelándose y apartándose y adorando dioses ajenos. Entonces, ¿qué hace Moisés antes de morir? Renueva el pacto, renueva el pacto para que puedan entrar en la tierra prometida. En ese mismo escenario estamos hoy a partir de Jesucristo. Jesucristo dijo esta es la sangre, mi sangre de la renovación del pacto, traducido en la Reina Valera como del nuevo pacto. No hay nuevo pacto, Dios no se casa con dos mujeres. Es la renovación del pacto. Otra vez, ¿ven? Hay una renovación del pacto para poder entrar en la tierra prometida. Estamos rumbo a la tierra prometida, rumbo al milenio, al reinado milenial de nuestro Redentor, del Esposo de la Iglesia. Por lo tanto, hoy estamos viviendo exactamente lo mismo, la renovación del pacto de bodas a través de la sangre de Jesucristo, a través del sacrificio de Cristo que vino a redimir, vino a comprar, vino a comprar a esa mujer descarriada, vino a comprar a esa mujer adultera y él llevó la pena del adulterio, la pena que ya hemos estudiado, hemos estudiado en alguna porción anterior, bebió las aguas amargas y llevó la pena del adulterio de esa mujer, entonces la está redimiendo a su congregación, a su esposa y está haciendo esta renovación del pacto en su sangre. Es exactamente lo mismo. Dice, no, pero había un pacto en Sinaí, sí, había un pacto en Sinaí, acá lo está renovando Moisés antes de pasar a ser reunido con su pueblo y que Josué, que es el tipo de Jesucristo, lo introduzca en la tierra prometida. Por eso hace toda una gran ceremonia de renovación del pacto y de delegación del mando en Josué. Es lo que significa para nosotros el hijo Jesucristo haciéndonos entrar en la tierra prometida después de haber renovado, de haberse renovado este pacto de boda con su congregación. Si es complicado, después cuando esto esté subido en YouTube, rebobínelo y escúchelo cinco o seis veces porque esto es clave para nosotros hoy, para que entendamos dónde estamos y hacia dónde vamos y a través de quién, quién nos conduce para entrar en la tierra prometida porque es el pacto renovado en la sangre de Jesucristo. Léalo, búsquelo ahí en la última cena y va a encontrar exactamente esta es mi sangre de la renovación del pacto que por vosotros es derramada. Hay una renovación del pacto. Y lo último que agregaría para avanzar es que dice que no solamente el versículo 14 dice no solamente con vosotros hago este pacto sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yago vestidos y con los que no están aquí hoy con vosotros. Entonces está hablando de las generaciones futuras y si vemos en Pentecostés cuando Pedro predica y fueron todos llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 versículos 38 y 39 Pedro les dijo arrepentíos bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados recibiréis el don del Espíritu Santo y fíjense lo que dice muy similar a lo que dijo Dios ahí con Moisés en esta porción que estamos estudiando porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el Señor nuestro Dios llamare ahí estamos también nosotros porque Dios nos llamó y gracias a Jesús el camino de regreso al Padre nosotros por su sacrificio por su muerte expiatoria pudimos ser parte de este pueblo o sea que la promesa del derramamiento del Espíritu Santo de ser lleno del Espíritu Santo se está renovando también el pueblo en el antiguo Israel rechazó que Dios le hablara personalmente y dijo que te hablen a vos Moisés y vos hablanos a nosotros acá en la renovación del pacto el día de Pentecostés el día de Pentecostés hay una significación muy grande hay una renovación del pacto por eso desciende el Espíritu Santo y cumple lo que dice Ezequiel dos veces y una vez Jeremías 31 33 que viene el Espíritu Santo a renovar el pacto a dar su pacto en nuestra mente y escribirla en nuestro corazón tal como está prometido allí el Espíritu Santo viene a dar el pacto de Dios su Torah en la mente y en el corazón de los creyentes y esa renovación del pacto a través del Espíritu Santo dando la Torah de Dios en la mente y el corazón es para nosotros para los que estaban ahí para ustedes para vosotros es la promesa y para vuestros hijos es la promesa y para todos los que están lejos probablemente a los judíos de la diáspora de la dispersión pero también menos mal que agrega después del punto y coma para cuantos el Señor nuestro Dios llamare y ahí estamos los que antes éramos extranjeros y advenedizos y que ahora ya no sois más extranjeros ni advenedizos sino sois conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios ahí estamos todos incluidos en la renovación del pacto a través de Jesucristo vamos a los versículos 16 al 19 bien ahí básicamente lo que habla es de dos cosas la advertencia con respecto a la idolatría y habla de esta persona rebelde ¿sí? la advertencia contra la idolatría ¿por qué? porque era el riesgo que iba a llevar a la ruina a la nación ¿no? acarrearía toda clase de plagas a la nación al pueblo que consintiera en esta raíz de amargura y también este pasaje nos está advierto sobre esa actitud desconcertante de la conducta de los seres humanos porque quienes sabiendo diferenciar lo correcto de lo incorrecto aún así ¿eh? elabora complejas tramas racionalizadoras es decir racionalizamos todas nuestras acciones ¿para qué? para legitimar el mal para legitimar la inmoralidad y disfrutar de alejarnos de Dios ¿no? hay como una tendencia en el ser humano siempre tratamos de decir no esas instrucciones no son para nosotros esas instrucciones son para otra época esas instrucciones son para otro pueblo y la verdad que no lo venimos viendo ¿no? la Torah es para todo fíjense que también habla de ídolos de madera y de piedra de oro y de plata vea el versículo 17 usted lo tiene ahí adelante lea el versículo 17 y tiene donde está hablando de lo que Ada dice esos esos ídolos de distintos materiales ¿no? y habla también especialmente de estos de plata y oro que dice están con ellos es decir estaban ocultos bien guardados para que nadie se los robara porque básicamente porque eran de plata y oro ¿no? esto deja en evidencia cuán ridículo son estos ídolos que son tenidos por omnipotentes pero que ni siquiera se pueden defender contra simples ladrones y el versículo 18 acá habla específicamente no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o una tribu entera ¿eh? cuyo corazón se aparte hoy de Yahweh nuestro Dios para ir a servir a los dioses de esas naciones no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca y él y a Genjo entonces acá habla de esas personas ¿no? de esas personas obstinadas cabeza dura que piensan que no serán dañadas por estas maldiciones creen que pueden actuar de manera inmoral y que no van a ser alcanzadas por el juicio de Dios a sus ojos están por encima de la Torah y por lo tanto son inmunes a sus consecuencias el concepto de Teshuvá lo vemos que se repite vez tras vez en todas las porciones de esta semana y la verdad que es el antídoto a la desesperación producida por la conciencia del juicio de Dios cuando nos paramos delante de Dios probablemente somos hallados faltos probablemente estamos en este proceso de mejorar entonces dice acá que cuando somos conscientes que estamos parados delante de Dios y que probablemente haya alguna falta alguna falla algún pecado Dios nos da siempre el camino el camino es regresar a él a través de la Teshuvá dice que el arrepentimiento está en Deuteronomio 30 12 y 14 no está encubierto de ti ni está fuera de tu alcance no está en los cielos y tampoco está más allá del mar más bien está muy cerca de ti en tu boca y en tu corazón para llevarlo a cabo y si bien no siempre es fácil este proceso de Teshuvá básicamente porque es doloroso porque nos duele ver cuántas falencias probablemente cuán lejos estuvimos viviendo de las instrucciones de Dios entonces el objetivo de este mes más los 10 días de preparación es mirar nuestros pecados y culpas para trabajar en ellos en la medida que tengamos malos hábitos malos compartamientos y cedemos en no cambiar nos obstinamos como esta persona que estábamos leyendo es fundamental que nos liberemos de esa conducta de esa desesperanza debemos creer que siempre hay esperanza no nada se puede interponer en este camino del arrepentimiento por eso habla de que haya en el versículo 18 la segunda parte no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo es una raíz que crece comienza como un deseo por aprender las abominaciones de la tierra de Canaán y de las naciones que ahí habitaban pero la raíz brotará y producirá herejías que son tan amargas y dañinas como la hiel y el ajenjo el pueblo no era lo suficientemente consciente del dolor y de lo amargo que era el pecado de idolatría el pecado de alejarse de Dios es muy interesante vamos a buscarle aspectos prácticos a ver aspectos prácticos para usted y para nosotros a ver algunos aspectos prácticos que es lo que hace el mundo y que la iglesia ha admitido que se incorpora a ver cosas a ver busquen 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 usted está pensando anote anote en su cuaderno qué es lo que hace el mundo y que la iglesia lo ha admitido en sus propios razonamientos decía Abra sus propios razonamientos acuérdense esto en romanos capítulo 1 va a decir que se envanecieron en sus razonamientos los típicos los típicos que lo hay en romanos se envanecieron en sus razonamientos entonces siempre los propios razonamientos que se apartan de la instrucción de Dios envanecen envanecen entonces qué cosas hace el mundo que se han incorporado a la iglesia y que inclusive si te juntas con algún otro creyente de algún otro lado te lo va a discutir como que está bien por ejemplo a ver a ver el día de reposo el día de reposo dice no eso es de los judíos no había ningún judío en la creación no había ningún judío en la creación Adán y Eva estaban recién creados recién creados en el sexto día y el séptimo día Dios lo bendijo lo apartó y lo guardó y no había ningún judío entonces vean los razonamientos los razonamientos de los hombres que te llevan te sacan de la instrucción de Dios y te llevan a las costumbres del mundo a las costumbres del mundo dice no pero cualquier día es lo mismo así que yo descanso el miércoles otro dice yo me encuentro en una cita con Dios el miércoles o el jueves es como el día del noviazgo de antaño el jueves o el domingo y la verdad es que si te encuentras con el Señor el día domingo te vas a encontrar solo solo no acude a la cita porque si él te cita un día si él te cita un día es como el novio que cita a la novia tal día vamos a encontrarlo ahí en la plaza en la plaza Colón nos encontramos tal día tal hora en la plaza Colón acá en Córdoba capital y entonces era el jueves a ver nos vamos a encontrar el jueves a las 6 de la tarde en la plaza Colón para ir al cine y resulta y resulta que jueves a las 6 de la tarde está el novio esperando ahí ahí dándole de comer galletitas a las palomitas y son las 9 de la noche y sigue esperando y se va para casa y el viernes aparece la novia aparece toda perfumadita hermosa peinadita y aparece ahí a las 6 de la tarde peor todavía aparece a las 3 de la tarde ni el día ni la hora y aparece ahí y el novio no está más entonces si Dios te cita en un día a determinada hora de tal hora a tal hora es porque él está citando a su novia para tener una cita un encuentro especial semanal un encuentro semanal ah pero todos los días yo pienso en él si la novia también piensa todos los días en el novio pero hay un encuentro especial semanal a ver otra 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 cosa a ver ay que lindo que lindo es que cuando hacemos asado comamos morcilla y la verdad es que no sé si será lindo o no será lindo lo concreto es que la sangre en la Torah es de Dios la sangre es de Dios la sangre de la gente de los animales la sangre es de Dios y de tal manera que la sangre se derramaba en el altar la sangre del animal que se mataba en el campo se derramaba en la tierra porque la tierra santa es de Dios entonces se derramaba en la tierra y resulta que para nosotros no tenemos drama la sangre no es de Dios la sangre es mía pero la sangre es de Dios porque es el símbolo del precio de nuestra redención que pagó Jesucristo en la sangre está la vida y Jesucristo derramó su vida en la cruz del calvario derramó su sangre para comprar nuestra redención entonces no solamente estamos menospreciando el mandamiento sino que estamos menospreciando la sangre de Cristo van viendo y ustedes pueden anotar ahí hacer una lista de cosas que el mundo admite y que se han incorporado en la congregación de Dios porque eso es idolatría te estás apartando de la Torah te estás apartando del pacto rompí el pacto ¿quién rompió el pacto? Dios no rompe el pacto porque dice su juramento y Él no rompe su juramento los que rompemos el pacto somos nosotros aunque Dios permanezca en su juramento entonces coquetear con el pecado inclusive creyendo que el Hijo de Dios puede manejar sus propios límites yo puedo manejar mis límites yo sé hasta dónde puedo llegar y coqueteo con el pecado entonces ojo porque 1 Corintios 10.12 dice que el que crea que esté firme tenga cuidado no vayase que caiga 1 Corintios 10.12 entonces dice acá para ir a servir a los dioses de esas naciones entonces los dioses de esas naciones estaban poblados todas las ciudades de Canales estaban poblados entonces ¿qué dicen? están todos en la sociedad era la sociedad de esa época entonces ¿qué dicen? y todos lo hacen y no pasa nada ven todos lo hacen y no pasa nada entonces rechazan los valores morales de Dios expresados en su Torah esto es seguir los designios de las concupiscencias léalo en el Nuevo Testamento todo lo que le estoy diciendo está en el Nuevo Testamento no en el Antiguo eso para los que basan su fe en el Nuevo Testamento solamente bueno acá está las concupiscencias se menciona en el Nuevo Testamento es decir lo cojo de nuestro pie nuestra carne lo que significa pecar un poquito vamos a pecar un poquito que es lo que hacen las naciones son los dioses de las naciones pecar un poquito pero acuérdense que un poco de levadura la levadura siempre es símbolo del pecado leuda toda la masa entonces todo el Nuevo Testamento nos enseña que ese aparente placer momentáneo hace brotar en la persona una verdadera raíz de amargura ven lo que está escrito en la Torah y el yajengo todo lo que está escrito en la Torah está vigente está vigente hace brotar una verdadera raíz de amargura pero le agrega más el Nuevo Testamento así que si te quería ajustar solamente al Nuevo Testamento todavía es más exigente porque dice que estorba y contamina y no solamente estorba y contamina sino que en el Nuevo Testamento lo iguala lo iguala con Esaú que por satisfacer un apetito carnal perdió su primogenitura y eso fue definitivo para él eso está en Hebreos 12 12 al 17 Hebreos 12 12 al 17 el 16 dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura y el 17 léalo Hebreos 12 17 después quiso hacer teyuga pero no pudo no pudo no pudo entonces ¿y por qué dice que es un fornicario? dice que es un fornicario porque en la Biblia la fornicación el adulterio es ir detrás de los ídolos Esaú convirtió un plato de guiso de lentejas lo convirtió en su ídolo y fue detrás de los ídolos por eso fue un fornicario bueno Ada el versículo 19 no yo avanzaría un poco más porque solamente entonces dejame decir del versículo 19 lo que es la maldición de la ley porque son todas cosas que se discuten hoy en las iglesias hoy están discutiendo la ley está abolida porque no podemos estar bajo la maldición de la ley la ley me maldice la Torah me maldice la Torah te maldice cuando la Torah hecha carne vino a morir en la cruz de Calvario para tu redención y te maldice la Torah no digamos más tontería ni pensemos porque es la femia contra el Espíritu Santo que inspiró la Torah esa es la femia contra el Espíritu Santo hacerle decir cosas que no dice y negar cosas que sí dice el Espíritu Santo en su palabra entonces dice el versículo 19 y sucede que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed entonces la emuná o verdadera fe bíblica siempre es obediencia sin importar con cuántos argumentos el creyente intenten engañarse a sí mismo porque puede suceder que el creyente vuelva a quedar bajo la maldición de la ley ahí está la maldición de la ley entonces el creyente puede quedar otra vez bajo la maldición de la ley obviamente acá lo está diciendo porque toda la Torah está dada para la congregación entonces dice no pero los creyentes salvos siempre salvos no se olviden que el pacto de Dios fue con una congregación la Torah fue dada a una congregación no fue dada para los gentiles los de afuera está para los de adentro todo esto es para los de adentro entonces puede quedar bajo la maldición de la ley cuando se engaña a sí mismo diciendo que la ley de Dios está abolida que no hay que obedecerla y crea que puede tener paz aunque ande en la dureza de su corazón que es lo que está diciendo acá dice tendré paz aunque ande en la dureza de mi corazón es lo que acabamos de leer puede tener paz por eso es tan peligroso dejarse engañar por los falsos apóstoles y falsos profetas falsos maestros que enseñan que la ley de Dios fue clavada por Yahshua en la cruz y que la Torah de Dios ha sido abolida por Jesucristo entonces hay una sola manera de obtener inmunidad absoluta contra este tipo de engaño de falsos maestros falsos apóstoles falsos profetas y es el conocimiento de Jesucristo y conocer a Jesucristo lo dice Efesios 4, 13 y 14 para que usted lo lea después el conocimiento de Jesucristo es el conocimiento de sus enseñanzas y que es lo que enseñó según lo dice él mismo en su oración al padre de Juan capítulo 17 él enseñó la Torah de Dios enseñó sus palabras sus palabras entonces la paz será conmigo para que yo pueda hacer lo que se me dé la gana sin ningún miedo eso quiere decir la paz es conmigo aunque yo endurezca mi corazón y que las calamidades son cosas que solamente le ocurren a otras personas entonces qué importante que es esto ¿no? si es una advertencia también para que la gente controle sus deseos antes de que caer directamente en la tentación de alguna manera entonces Dios se está advirtiendo porque una vez que la persona cede a la curiosidad de degustar de probar lo prohibido ese apetito se incrementa y entonces lo lleva a seguir pecando a seguir pecando entonces es importante mantener la guardia siempre en alto ante cualquier inclinación hacia el pecado porque si peca cuando está sin sed es decir sin un deseo intenso esos pecados serán suplementados por un nivel más grave de pecado cometida por una sed de estímulos más fuertes y placeres más intensos empezás a pecar y luego seguís pecando porque no te sacías como cuando tomás agua y seguís tomando con el pecado pasa exactamente lo mismo miren la maldición de la ley en el versículo 20 para algunos que están con gala hasta que se o por ahí y no entienden lo que están leyendo ¿saben por qué no entienden? porque han separado la biblia en dos partes en más a veces hay una que no la estudian hay una que no la estudian pero miren lo que quiere decir la maldición de la ley versículo 20 subrayelo ahí subrayelo no querrá Yahweh perdonarlo ¡epa! hay peor maldición que esa hay peor maldición que esa a ver vamos a seguir no querrá Yahweh perdonarlo sino que entonces humeará la ira de Yahweh y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda la maldición escrita en este libro lo repito se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro ¿qué es el libro? el libro de la ley el libro de la Torah y Yahweh borrará su nombre ¿por qué? borrar su nombre tendrá que ver algo esto con el apocalipsis cuando dice no borraré su nombre del libro de la vida rebobine y piénselo pare acá un cachito busque apocalipsis no borraré su nombre del libro de la vida no era que salvo siempre salvo no era que los miembros de la congregación de Yahweh no podían entrar otra vez bajo la maldición de la ley y acá dice se asentará sobre él toda maldición escrita en este libro y Yahweh borrará su nombre desde debajo del cielo entonces eso es lo que hizo Jesucristo cuando vinimos a él vinimos a él y que hizo él nos redimió de la maldición de la ley anótese para leer después Gálatas 3 del 10 al 14 y en el versículo 12 en el 13 perdón y en el 13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley como hizo se hizo por nosotros maldición porque escrito está en la Torah maldito todo aquel que es colgado en un madero entonces Cristo nos redimió de la maldición de la ley ahora si nosotros desobedecemos la instrucción de la Torah la instrucción de la ley nos ponemos otra vez bajo maldición por lo que acabamos de leer que vamos a hacer a crucificar otra vez a Cristo otra vez colgarlo en un madero piénselo piénselo la maldición de la ley es la que alcanza a los miembros del pueblo de Dios por la desobediencia entonces dice no la maldición de la ley la maldición de la ley es la que alcanza a los miembros del pueblo de Dios por la desobediencia y lo dice el apóstol Juan en primera Juan 3 del 4 al 10 léalo 3 del 4 al 10 yo le voy a leer nada más el 4 todo aquel que comete pecado infringe también la Torah la ley pues el pecado es infracción de la ley infracción de la Torah quiere decir que si otra vez volvés al pecado te pones en infracción de la Torah que es el pecado te pones otra vez bajo la maldición de la ley es simple es para analizarlo profundamente es perfecto tal vez en algún otro estudio que ya debe estar subido por nosotros en Youtube usted tiene la explicación de lo que significa eso si no anótese en el posgrado en la facultad bíblica anótese en el posgrado teórico y práctico o teológico y práctico ministerial anótese porque ahí hay una materia completa donde explicamos exactamente esto versículos 25 y 26 bueno se nos va el tiempo dice Ada pero valía la pena esto porque esta es la parte más rica para que entendamos de qué se trata porque acá estamos renovando un pacto y nosotros que estamos con el pacto renovado estamos en el Nuevo Testamento que peligroso que es que peligroso porque cuando violaron el pacto sinaitico Dios que hizo acá les permite renovar el pacto antes de entrar en la tierra pero cuando violas la renovación del pacto no entras caes bajo la maldición de la ley bien nada adelante bien yo iría al último versículo ya para terminar el capítulo 29 que es el versículo 29 que dice las cosas secretas pertenecen a Yahweh nuestro Dios más las reveladas son para nosotros y fíjense y vuelve a hablar de los hijos y para nuestros hijos para siempre ¿para qué? para que cumplamos todas las palabras de esta Torah entonces Moisés tranquiliza a la nación diciéndole que los pecados ocultos de cada persona son exclusivamente competencia de Dios y que él no responsabiliza a nadie más excepto a cada pecador particular sin embargo por este pacto de responsabilidad mutua que hablamos al principio todos están obligados a salvaguardar la integridad de la nación de Israel alzándose juzgando a quienes la transgreden abiertamente a la Torah y también este versículo se refiere al destino de aquellos israelitas que se asimilaron con otras naciones a tal grado que entre otros pueblos sus orígenes israelitas quedaron en el olvido esto es interesante ¿no? porque es lo que se produjo justamente con las 10 tribus del norte que fueron mimetizadas con el resto de las naciones a donde fueron enviados bien y dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre todo lo que nos es necesario y conveniente ha sido revelado por su espíritu a través de su palabra a través de la biblia que es la palabra escrita de dios aunque dios se ha reservado muchos de sus secretos nos ha revelado todo lo que necesitábamos para ser salvos no se ha reservado nada de cuanto nos sea útil y conveniente conocer y cumplir les voy a dar un ejemplo de lo que está diciendo ahora esta semana estuvimos reunidos con un hermano y el hermano nos decía que la esposa le decía porque ahora están obedeciendo esto o porque ahora están obedeciendo aquello porque ahora están haciendo tal cosa que está en su palabra como Horacio no tenía la revelación antes no tenía la revelación antes literal lo que le dijo su esposa a este hermano que nos vino a decir eso Horacio no tenía la revelación antes que recién ahora empiezan a guardar estas cosas y la verdad y la verdad es que acá lo está diciendo las cosas reveladas el señor va revelando y les aseguro que muchas cosas no tenían la revelación antes mi papá que era pastor no tenía la revelación de todas estas cosas pero yo recuerdo cuando yo era chico él hablaba con otros pastores y tenían la inquietud y tenían la inquietud porque decían pero esto no habrá que hacerlo aquello no habrá que hacerlo y después llegaban a la conclusión de la gracia y que se yo todas esas conjeturas no cierto todos esos análisis que ellos hacían hasta donde le había llegado la revelación y no la tenían y nosotros mismos que hemos nacido muchos de nosotros en el evangelio y hemos sido pastores desde hace tanto tiempo y fuimos teniendo y fue como la aurora que va creciendo el señor va haciendo revelación lo cual no quiere decir que ni mi padre ni la gente de esa congregación ni nosotros antes de recibir mayor revelación no hayamos sido redimidos ni salvos por la sangre de Jesucristo claro que éramos redimidos claro que éramos salvos por la sangre de Jesucristo claro que cuando suene el shofar seremos arrebatados para vivir siempre con él no importa el grado de revelación no importa el grado de revelación no estamos hablando mal de los que tienen poca revelación no 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 es sobre el grado de revelación que tengas lo importante es crees que Jesús es el hijo de Dios crees que Jesús es el Señor crees que Jesús es el Mesías porque solamente se puede llamar a Jesús Señor si le fuera dado por el Espíritu Santo fuera revelado tenés esa revelación de que Jesucristo es el hijo de Dios que es el Mesías que es el Señor que dio su vida para redimirte para perdonar todos tus pecados y para hacer el camino de retorno al Padre bien ya está ya estamos en el milenio con el Señor pero el Señor va haciendo crecer su revelación como la aurora que va creciendo y va creciendo y va creciendo y el problema es cuando el Señor te da mayor revelación y vos querés retroceder te da mayor revelación y pasas rápido la hoja de la Biblia la pasas rápido no porque antes yo no enseñaba yo antes no enseñaba ¿qué va a decir la gente? ¿qué va a decir la gente? que antes no enseñaba esto y ahora lo enseño ¿qué va a decir la gente? que antes no sabía esto y por eso no lo enseñaba porque no lo sabía ¿saben por qué? porque yo soy un ignorante yo soy un ignorante yo soy un ignorante el Señor es el que sabe el Señor es el que tiene el conocimiento y Él va soltando su revelación y cuando Él suelta su revelación te prueba ese es el gran problema por el que la gente no quiere la revelación no quiere la revelación porque después de la revelación viene la prueba y lo dice Hebreos capítulo 10 lea Hebreos capítulo 10 del 35 al 39 más el justo dicen el 38 vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma y el 39 pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino los que tienen fe para preservación del alma si el Señor te va dando revelación y te va dando nueva revelación de su palabra no quiere decir que antes eras un mentiroso porque no tenías la revelación y no enseñabas eso no eras un mentiroso ignorabas desconocías no se te había hecho revelación no era el tiempo de Dios para que se te haga revelación probablemente pero ahora a medida que se te va haciendo revelación más y más la palabra de Dios la desobediencia es retroceso y el que retrocede no agradará a Dios yo no sé si seguimos con esta para allá o pasamos a la siguiente siendo que quedan 20 minutos algo de la siguiente que probablemente sea válido o consideres que es importante hablar en estos 20 minutos que nos quedan en la para allá siguiente hoy nos tocaron dos y son de las dos para allá más ricas que tiene la escritura muy ricas nos podríamos quedar hablando toda la tarde de esto y esperamos que ustedes lo hagan que se queden estudiando estas dos para allá durante toda la tarde en congregación en comunidad en el cuerpo de Cristo en la congregación de Yahweh nosotros podría decir solamente del capítulo 30 que es un todo el capítulo 30 es un capítulo de esperanza no habla de las condiciones para esta restauración que Dios promete porque siempre la misericordia de Dios prevalece sobre el juicio es lo único que creo que diría con respecto al capítulo 30 fíjense comienza diciendo el versículo 1 capítulo 30 sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas la bendición y la maldición que he puesto delante de ti y te arrepintieres y luego dice y te convertieres y obedezcas versículo 3 entonces Yahweh hará volver a tus cautivos tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Yahweh tu Dios entonces hay una promesa de restauración y lo que es notorio es que primero se menciona la bendición y después la maldición acá ¿no? ¿cómo es eso? sí primero se menciona a la bendición y luego a la maldición ¿no? porque el impacto de la maldición se va a ver amplificado por el hecho de que los hijos de Israel previamente hubieran experimentado la bendición el dolor y el sufrimiento se ven intensificados cuando son precedidos de alegría y confort si primero pensamos en la alegría en la bendición o la vivimos o la vivimos entonces cuando llegue el dolor más vamos a valorar esa bendición esa alegría si en realidad has estado en bendición has venido a Cristo y has estado en bendición y después por la desobediencia entras en el terreno de la maldición se intensifica el dolor dice ahora se intensifica porque ya experimentaste la bendición de obedecer a Dios ya la experimentaste entonces ahora cuando te toque la maldición por la desobediencia el dolor va a ser mucho más grande que si hubieras empezado por la maldición bueno entonces vamos a siguiente a la porción número 52 que lleva por nombre Bayelech que significa y él fue se refiere a que Moisés fue y es bien extensa tenemos la lectura de Deuteronomio todo el capítulo 31 del versículo 1 al 30 luego tenemos como profetas a Oseas 14 del 1 al 9 Joel 2 del 11 al 27 Mikeas 7 del 18 al 20 y del Nuevo Testamento Juan 12 de 44 al 13 1 y Romanos 10 del 1 al 17 y esta porción nos va a hablar de la despedida de Moisés de cómo Josué es instalado como sucesor de Moisés la instrucción o la orden de Dios de que el rey lea todo el libro de Deuteronomio en la fiesta de Tabernáculos y asegurar una transición adecuada hacia su sucesor es una de las tareas más importantes que debía enfrentar Moisés como el gran líder de la nación de Israel Moisés finalmente en esta porción en este capítulo 31 pasa las riendas de la conducción del pueblo a Josué entonces vimos que Moisés selló el pacto esto lo vimos en el capítulo 29 selló el pacto con todos los integrantes de la nación ellos se retiraron de la presencia de Moisés y regresó cada uno a su tienda luego comienza este capítulo donde nos dice que fue Moisés desde su propia morada que estaba próxima al tabernáculo y caminó por los campamentos de las doce tribus para despedirse de su querido pueblo podemos imaginar esa escena ¿no? que escena tan emocionante tan profunda ¿por qué lo hizo? como para aliviarles la tristeza que sentía el pueblo ante la inminente muerte de Moisés a fin de que la congoja que los embargaba no empañara la alegría de haber sellado el pacto que no se olvidaran que esa tristeza que ellos empezaban a experimentar porque Moisés ya no iba a estar no esa tristeza no opacara la importancia de la renovación del pacto que ellos habían hecho y Moisés sabía que ese todo lo que está relatado a partir del capítulo 31 eso aconteció en el último día de vida de Moisés y el versículo 3 dice Yahweh tu Dios él pasa delante de ti él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás Josué será el que pasará delante de ti como Yahweh ha dicho entonces vemos que Dios cumple su promesa de ir con ellos al enviar a Josué para que pase delante de ellos y los conduzca a la tierra prometida y vemos que Josué aquí es claramente una figura de Jesús de Yahshua Dios había prometido en Éxodo 23 20 que su ángel iría delante de ellos dice aquí yo envío mi ángel delante de ti que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado Éxodo 23 20 después vemos entonces a Josué instaurado como sucesor de Moisés ¿sí? del versículo 9 al 13 nos habla de que escribió Moisés esta ley la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Yahweh y a todos los ancianos de Israel y les mandó Moisés diciendo al fin de cada siete años en el año de la remisión en la fiesta de los tabernáculos cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él escogiere leerás esta Torah delante de todo Israel a oídas de ellos dice el 12 harás congregar al pueblo varones nuevamente mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan oigan y aprendan y teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah es interesante ver a los extranjeros otra vez dice no pero esta esta ley era para los judíos esta ley era para los judíos la ley era para los judíos que dice acá harás congregar al pueblo varones mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan oigan primero y aprendan segundo tercero y teman a Yahweh vuestro Dios y cuarto y cuiden de cumplir todas las palabras de esta Torah de esta ley ¿quiénes? los extranjeros sí los extranjeros los extranjeros también tenemos la obligación de oír acuérdense que oír es oír para escuchar para obedecer escuchar para obedecer oigan aprendan estudien teman a Yahweh vuestro Dios y cuiden de cumplir de poner por obra todas las palabras de esta ley entonces ya hemos dicho lo del extranjero y me interesa donde había que poner ahí está lo que acabo de decir es muy importante esto porque habla de enseñar la Torah en el versículo 13 a los niños a los hijos a vuestros hijos a vuestros hijos y sigue con vuestros hijos y vuestros hijos yo quiero decirles que la iglesia va a dar una va a tener un un acercamiento a Dios real y verdadero cuando el varón de cada casa comience a ejercer su sacerdocio cuando el varón de cada casa comience a entender se va haciendo revelación si se te hace revelación hacelo no retrocedas porque a Dios no le agrada y que recibe la revelación y retrocede ya lo hemos dicho si se te hace revelación de que Dios quiere un reino de sacerdotes y gente santa y de que vos varón sos el sacerdote de tu hogar empezá a ejercer tu sacerdocio empezá a hacerlo y parte de ese sacerdocio y les diría que la parte más importante de ese sacerdocio es enseñar la Torah a tu esposa y a tus hijos a tu esposa está en el Nuevo Testamento cuando dice que las mujeres callen en la congregación si tienen alguna duda que pregunten a sus esposos en sus casas quiere decir que el esposo no es un problema de la mujer ahí no está hablando de la mujer está hablando del esposo le pregunte a su esposo en su casa dice no ves que la mujer se tiene que callar no hermano no está hablando de la esposa te equivocaste te equivocaste si lo entendiste así está hablando del esposo de la responsabilidad sacerdotal del esposo de enseñar Torah a su esposa y todo el Antiguo Testamento está teñido de enseñar Torah a los hijos empezar a cumplir tu sacerdocio el rol sacerdotal como varón en tu propia casa enseñando Torah a tu esposa y a tus hijos es muy importante esto y lo ves en la Torah vez tras vez semana tras semana para allá tras para allá para todas las parxiotas para yo todas enseñar a los hijos y repetir la ley de Dios en el camino en la casa cuando acostarte a levantarle etcétera cuando entres cuando salgas y no lo entendés si no lo entendés vas a tener que pedir al Espíritu Santo que descorra el velo que Satanás puso sobre tu entendimiento para que entiendas porque esto es fundamental en el pacto de Dios con su pueblo que estamos hablando de la renovación del pacto es fundamental en el pacto en la renovación del pacto y en la renovación del pacto a través de Jesucristo iría al versículo 14 y 15 que dice y Yahweh dijo a Moisés aquí se ha acercado el día de tu muerte llama a Josué esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión y se apareció Yahweh en el tabernáculo en la columna de nube y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo entonces es interesante que podamos preguntarnos ¿no? ¿por qué fue elegido Josué como sucesor de Moisés? ¿qué cualidades de liderazgo tenía Josué? fíjense Josué no tenía ninguna conexión política ni familiar con Moisés no era hijo de Moisés tampoco tenía un cargo político simplemente él fue el más apto para ocupar ese cargo ¿y dónde lo vemos? porque podemos verlo a Josué cuando Amalek salió al encuentro en el desierto ¿no? y los atosigaba y cuando los israelitas necesitaban un líder militar ¿qué hizo Moisés? porque había que salir a pelear un grupo de ex esclavos tenían que luchar ¿qué hizo Moisés? Moisés acudió a Josué quien nunca antes había luchado en una guerra mucho menos había guiado tropas a la batalla no había estudiado estrategia militar sin embargo Josué aceptó la misión y la llevó adelante con una eficacia espectacular también vemos a Josué poner poner en práctica una total dedicación hizo todo lo que estuvo a su alcance para servir a Dios y a su pueblo quizás otro episodio muy conocido que tuvo Josué es cuando él fue enviado junto con los dos espías a reconocer la tierra prometida sabemos que los diez espías regresaron sembraron semillas perdón diez de los espías fueron doce diez trajeron un mal reporte lo hemos estudiado en la porción semanal correspondiente sin embargo Josué exhortó al pueblo a no rendirse ante el pánico Josué y Caleb dijeron al pueblo no tengan miedo del pueblo de la tierra porque ellos son nuestro pan Dios está con nosotros no les tengan miedo realmente sumamente valiente y sumamente dependiente de Dios otro gran rasgo que tuvo Josué es que él desarrolló una gran conexión con Moisés Josué es mostrado con una tremenda lealtad a su amo dice Éxodo 33 11 y su asistente Josué el hijo de Nun nunca se apartó de la tienda Josué pasó toda su vida siguiendo e imitando a Moisés quien fue su maestro tratando de vivir al nivel fijado por el máximo líder de la congregación de Israel realmente había tomado a Moisés como su padre espiritual y había hecho todo lo necesario para recibir su genética espiritual que lo habilitaba para heredar también el manto de siervo de Dios vemos en Josué una gran cantidad de razones para ser elegido como sucesor de Moisés tuvo absoluto compromiso con la misión la misión era entrar al pueblo a la tierra prometida estuvo dispuesto a ir delante en cualquier momento y asumir las tareas que eran necesarias ¿por qué? porque él entendió que la causa siempre es más importante que uno mismo no escatimó esfuerzos ni sacrificios ni valentía porque la causa era mucho más importante que su persona estuvo dispuesto a mantenerse firme en contra de la mayoría ¿por qué? porque él entendía que la ética es más importante que la autoestima a él no le importaba lo que dijeran los demás a él le importaba lo que Dios decía de él ¿qué más? no escatimó invertir tiempo y esfuerzo para aprender de Moisés quien fue su maestro porque al verlo en la práctica él veía a Moisés obrar juzgar al pueblo tomar decisiones resolver situaciones difíciles resolver todas las rebeliones que el pueblo fue teniendo a lo largo entonces cuando uno ve al líder lo vio actuar aprende a través de la práctica lecciones de vida y de liderazgo más valiosas que cualquier cosa que se pueda aprender en la teoría con todas estas actitudes Josué formó su carácter y su liderazgo y finalmente Dios lo premió ¿cómo? al ser él quien guió al pueblo de Israel a entrar en la tierra prometida entonces aquí vamos a sacar una lección una lección muy importante para los que quieran servir a Dios siempre yo aconsejo y lo tengo escrito en un libro entero que se estudia en el posgrado en el posgrado teológico y ministerial ahí tenemos un libro entero donde estudiamos esto y siempre se lo aconsejo aunque no estén en el posgrado y aunque no estudien a todo el que quiera servir a Dios le aconsejo buscate un padre espiritual a quien sea un modelo para tu vida un modelo de siervo de Dios un modelo de persona obediente a Dios un modelo de hombre de Dios un modelo de marido de padre de pastor de maestro buscate un modelo buscate un padre espiritual porque sin duda si te equivocas con el padre espiritual que buscas siempre los hijos se parecen a los padres siempre los hijos se parecen a los padres esta es una ley natural de Dios puesta en la genética de la carne cuanto más en la genética espiritual José se parecía a Moisés por eso Dios lo eligió entonces yo les digo una cosa búsquense búsquense por favor búsquense un padre espiritual a quienes ustedes se quieran parecer que lo respeten como siervo de Dios de quien quieran heredar su manto de siervo de Dios y seguir como hizo Eliseo con Elías se le cayó el manto a Elías cuando fue arrebatado y Eliseo lo dobló de la misma manera y golpeó las aguas del Jordán de la misma manera y las aguas del Jordán se abrieron y los hijos de los profetas que estaban allí dijeron el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo entonces no hay duda de que los hijos espirituales se parecen a su padre espiritual por eso no te equivoques cuando elijas tu padre espiritual a quien parecerte busca alguien que sea un verdadero siervo de Dios como lo fue Moisés y seguilo y miralo y imitalo no te apartes de su tienda no lo dejes en ningún momento imita sus actitudes su conducta su fe imita su fe dice el Nuevo Testamento imita su fe su fe y sus conductas pero no te quedes huérfano no te quedes huérfano hay una maldición allí implícita hay quedarse huérfano porque no tenés quien te transmita la revelación porque estás huérfano tanto que habla de los padres con los hijos no tenés quien te transmita la revelación si te quedas huérfano no te quedes huérfano buscate un padre espiritual mira hay tantos hombres de Dios buscalos busca busca a alguien a quien vos te quieras parecer y de quien recibas la revelación de Dios sigamos entonces sigamos que tenemos este este capítulo bien vos decime en que versículo querés seguir porque ah quedan dos minutos dos minutos entonces vamos a hacer un cierre un cierre un cierre con a ver versículos 24 al 29 hacemos el cierre aunque nos pasemos un poquito no importa usted sabrá entender que vamos del versículo 24 al 29 y acá hacemos un cierre tal vez el año que viene demos otra parte del estudio y el otro año otra parte y el otro año otra parte y tal vez en forma personal si nos seguimos y lo hacemos en forma personal como sea podamos enseñar toda la riqueza no toda la riqueza la parte que se nos ha hecho revelación a nosotros y yo creo que año tras año vamos obteniendo más revelación esa es la razón esa es la razón por la cual nos compartimos nuestros escritos y nuestros borradores y nuestros estudios nos lo compartimos porque se nos va haciendo revelación a cada a cada momento y lo vamos enseñando en forma personal porque ese es el ministerio al que hemos sido llamados entonces vamos a versículo 24 al 29 cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse se escribió toda la Torah escribió todo todo toda la Torah y algunos dicen que solamente lo que escribió fue todo el libro de Deuteronomio que es bastante probable que sea así y que el rey lo que leía el 15 del mes séptimo de cada de cada siete años era el libro de Deuteronomio es bastante probable que haya sido así entonces dice que Dios Moisés en el versículo 25 órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Yahweh diciendo tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti o sea que en el lugar santísimo iba a estar el arca del pacto ¿cierto? y al costado del arca del pacto iba a estar el rollo de esta Torah la Torah como testigo ahora sabe usted por qué se llama las tablas de la ley las tablas del testimonio o la Torah del testimonio porque es testigo porque es testigo del pacto las tablas de la ley son testigos del pacto la Torah de Terroyo al costado del arca son testigos del pacto por eso llama del testimonio entonces ¿cómo es el asunto Ada ahí? básicamente lo que hace es establecer que la Torah estaría siempre en la presencia de Dios y algo muy interesante la Torah será el código legal con el cual Yahweh va a juzgar a cada miembro de su congregación Dios comparará nuestras acciones con los mandamientos de la Torah y allí seremos juzgados justamente el día del juicio ¡Uy! que bueno que está eso déjenme terminar con esto déjenme terminar con esto porque con esto yo me refriego las manos el patorenzo debe estar también ahí refregándose las manos poniéndose crema de esas que se ponen en las manos y refregándose así porque la verdad que es tomad este libro de la ley dice el 26 y ponedlo al lado del arca del pacto de Yahweh de vuestro Dios y esté allí por testigo contra ti entonces ¿qué es lo que está diciendo? la Torah está siempre en la presencia de Dios la Torah está siempre en la presencia de Dios y dijo Ada que va a ser el código legal va a ser el código legal a ver el código penal para ser más específico estudia lo que es el código penal de la Argentina es el código penal con el que Dios juzgará a cada miembro de su congregación que gila y no se olviden que Dios delegó el juicio en el Hijo de Jesucristo o sea que el que va a juzgar va a ser Jesucristo búsquelo en el Nuevo Testamento y va a encontrar que Dios delegó el juicio en el Hijo y entonces no me queda más remedio que leer Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 y 12 que dice y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos su raye los libros fueron abiertos porque está hablando en plural varios libros la pregunta es cuántos y cuáles y vi los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida menos mal que está este tercer libro les aviso podríamos hablar media hora más solamente de los libros menos mal que está este tercer libro menos mal y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras su raye según sus obras Dios comparará nuestras acciones con los mandamientos de la Torah y seremos juzgados y seremos juzgados habrá tres libros ya había dos y acá se le agrega el tercero el libro de la vida gracias a Jesucristo porque los libros que normalmente tendrían que haber en un juicio es la ley y el expediente la ley y el expediente judicial del reo de la persona que va a ser juzgados las cosas que hizo la persona quebrantando la ley la ley con el cual se comparan las acciones con la cual se comparan los delitos la ley y el expediente judicial que es donde está escrito todo lo que hizo y la defensa y el fiscal y todo lo que haya ahí todo lo que hizo bien pero menos mal que hay unos terceros a ver primero la Torah de Yahweh Dios la Torah que establece los mandamientos segundo el expediente con nuestras obras a ver si están de acuerdo con las instrucciones de Dios o han violado los mandamientos y tercero el libro de la vida entonces es muy importante esto porque después ustedes lean ahí en Apocalipsis 20 del 11 y 12 y van a ver y sigan leyendo y van a ver que nuestros nombres han sido anotados en el libro de la vida a través de Jesucristo por lo tanto tenemos que hacer todo lo posible para no caer otra vez bajo la maldición de la ley y que en nuestro expediente se escriba que hemos vuelto a cometer delitos o sea violar los mandamientos de Dios porque ahí va a estar la Torah como referencia entonces hay un juego de equilibrio entre estos tres libros que yo los invito a estudiarlo hoy porque no hay tiempo estudienlo hoy Dios siguiendo su propia instrucción dice no pero la Torah está abolida está abolida está abolida no 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 les voy a decir algo Dios dio la Torah y él se ajusta a su propia ley Dios dio la Torah y él obedece su propia ley él se auto impone su propia Torah su propio mandamiento su propia ley y se ajusta a la Torah entonces Dios siguiendo su propia instrucción donde su instrucción dice que habla que había dos testigos tenía que haber para todo juicio da dos testigos que hablan y también agrega dos testigos silenciosos la completa dos testigos que hablan y dos testigos silenciosos los testigos que hablan para llamar al pueblo al cumplimiento de la Torah y al arrepentimiento cuando la desobedecieran la Torah son dos a ver el cántico de Moisés y la Torah de Dios que es el cántico del Cordero en el Apocalipsis está escrito eso entonces los testigos que hablan es el cántico de Moisés que lo vamos a estudiar lo estudiamos la semana próxima la próxima no la que otra la otra que sigue porque la próxima es Yom Teruah entonces el cántico de Moisés habla lo vamos a estudiar y el segundo testigo que habla es la Torah de Dios que es el cántico del Cordero porque el Cordero Jesucristo es la Torah de Dios de Chacar y los dos testigos silenciosos son el cielo y la tierra por eso dice al cielo y la tierra llamo por testigos en el versículo 28 exactamente los testigos silenciosos son el cielo y la tierra Dios los bendiga Dios los guarde Dios haga revelación su palabra en nosotros en este día especial donde tenemos para estudiar largo y tendido bendiciones para todos ustedes Shabbat Shalom queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana capacitando cientos de siervos de Dios las formas de aprender están cambiando y ministerio bíblico internacional a través de su facultad bíblica brinda programas de formación ministerial bíblica teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online respondiendo a las necesidades de hoy para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales donde quiera que estés en todo lugar recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand accediendo a través de tu celular PC tablet o Smart TV recibe tu capacitación en las siguientes carreras diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado licenciatura en teología pastoral diplomado en teología y práctica ministerial para pastores líderes y servidores súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al evangelio para más información ingresa a facultad bíblica gracias